Vamos a reventar un poquito, ¿eh? A parte debo de ir Traescar de cojones Porque tampoco tenemos Ni Veldraff Ni Graves tampoco Graves es un campeón bueno ¿Sabes? Tipo de escalado De fedeo y tal Pero no A mí es como el puto culo La verdad Bueno ¿Y a ti de escena? Mi main Es lo que juego en Corea Joder ¿Tú fuiste a Corea? Sí, coño ¿Y había coreanos? Algunos No muchos, también te digo No sé que había más Tú no fuiste Tú pasas, ¿no? De todo Todo lo que sea Fuera de aquí Pasas de todo Es que era Corea, tío No, a ver, no A parte, ¿cuándo fuiste? ¿Qué temporada? ¿Qué época fuiste? Oye, pues Tipo después de verano, ¿no? Sí, iba al Mundial No, para el Mundial En noviembre creo que fue Me era mola, la verdad, eso Pero es que, tío Sería también Que fuiste mucho tiempo, juraría Me está envadiendo la vida Dos semanas Hostias Están aquí, eh Están animados Voy a envadir yo ahora Así que abajo Porque el mapa Lo sigues teniendo Disponible, ¿no? No, lo tengo quitado Eh, pulsad abajo, eh Que voy a envadir Su azul ahora mismo Está aquí, Ari Lo dejo reventado Este tío, ¿qué hace? ¿Este tío que hace? ¿Este tío que hace reventado? ¿O qué hace? Hay que pulsar abajo Hoy como podáis Para poder moverlo antes, eh 100% Si hay peleado Necesito Ahora subimos al dos Se subimos primero Justificéis my tolling Por you Pero si no ha perdido nada ¿No? O si O sea, diría guay a nivel 2 ¿Por qué? ¿Por qué el swing está haciendo eso? O sea, el swing ¿Qué coño está haciendo? Lo que te O sea, no lo estoy entendiendo nada O sea, va a morir Lo sabes, ¿no? Xulo, el swing es para estudiarlo, eh Se va a morir ahora Con toda la puta Se va a morir Está muerto De hecho, no sé qué está haciendo No hay necesidad que haga nada, realmente Está fuera de la parrida ¿No? ¿Le van a matar ahora? A nivel 1 Pero voy a ayudar Le voy a invadir Sino a la otra Está totalmente fuera ese, tío Cero minions Mira, mira la wave La que la acaban de hacer ahí Es histórica No, ¿por qué no puedo ir? Esos son duos Esto de arriba está liándose Que se le pase Claro, yo voy a llevar Bastante fuerte He borrado gruesa Ahora mismo que a Lidia Es joder, a vida Totalmente a Lidia Next No, no sé Next, ¿por qué? ¿El qué? Claro, lo que dice la gente Que está cantando Vale A ver Usted va a hacer incluso Doble crack Pero no va a poder ser Espero que no me invadara Mi jugula Si me invade mi jugula Está jodida Se le va para arriba Si no me invade mi jugula Está jodida Por favor Que no me haya invadido mi jugula Estamos de puta madre No, no, no Me muero Joder, está en nada Pasa que no tiene mana el otro Y es cuatro Vale, voy a pillar botas Grandes Me voy a caer pirado No tengo la Lidia Está de ahí arriba Bueno, yo voy a estar muy cómodo Obviamente De forma y todo Vale, el otro se va a morir todo el rato Pero yo no sé qué está haciendo Ocho minions tiene ¿Está pegando una troleada? Encima le pulsea Qué pesado Con Hojo's Lo bot jungle Me he puesto Eso parece que allí Qué pesado Nivel 3 a nivel 5 Todo te has quitado Este tío no puedo más No quiero hacer crap y Sí, porque no se va Quiero crap, dragón Y invadir la jugula No, el test se debería ir ya Tengo aquí una puta hora Si el tío es bueno Me estará envallando ahora mismo Mi parte de arriba Yo arriba podría divear Pero veo bastante jodido Si graba pues a la wave Yo estoy por aquí, eh Pero Se ha ido el veigar Tiene, tiene, tiene Por eso ha arriqueado un poco Hacerme dragón Ya buscará Hasta que ya Me he rido con ella Fue, le saca dos niveles Es que yo creo que la esta Le va a divear Le va a matar, eh Lo estoy viendo Está arriba Está todo el rato Así, lo está viendo ¿No? Lo que está pasando Es un campeón, ¿no? Sí, pero O sea, el tío está totalmente fuera Tiene 12 minions O sea, es una puta Qué jura esto 12 minions Joder Con esto aquí atrás Se nota que esos son dúo No paran de hacer lo mismo Todo el rato Y... Trasando la wave Me están guardando Me están viendo, ¿vale? Abajo puedo hacer algo Bueno Solo no tenía flash No es cuando le queda Luego van a matar Pero es que Algo puedes hacer eso Lo que te O sea, vaya puta fumada Me haría abusar abajo ahora Es complicado O sea, esto es una puta locura No, no, no Si la ha matado Lo que no O sea, esto te acaba de intentar un poquito No es una partida que le envirió más una enemiga Aquí está Estoy jodido, eh Jodido, me espera muerto Estás en tres No me lo puedo creer Esos juegan todos los dos juntos Antes de matarla Sí, vino también para allá No, no, no Debe invadir para arriba Invadir arriba O sea, he diviado a este A ver, sigo yendo bastante farmeado, eh Pero claro, es que Realmente tiene más oro que yo Lilia probablemente Si es que va 4-1-2 Es que abajo yo no puedo hacer nada Abajo está Olvida Y no tenemos No sé, es complicado Le voy a morir O sea, esta partida Me está titriando a mí muchísimo Y eso que ni siquiera me he muerto yo Pero Hostia puta, tú Que están todos los lados así Claro, es que ni siquiera Hace la experiencia a Lilia Porque aunque saque 20 minions En plan Puedo gan... Tengo que ganar acá abajo Si, tengo que pillar ventaja abajo Por líneas ¿Crees que puedo matar? Bueno A ver Estamos muy tocados O sea, que deberíamos ir Claro El Swain es una putísima Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Están suicidados De manera Están bastante heavy Están calentados que flip que bien venga tiene la ulti todavía a su puta casa de ella pero yo esta a su ulti y se muere calentradita como esta aqui su juguna tambien se ha robado bien me saquen la vain esta tu nada que hacemos con ella no? aqui eh? bueno no no que juguna no esta se habrá hecho ahora mismo pero es que tu mira el mid ostias eh que estas partidas a mi me estan matando eh me quedamos su putisimo muertos pisoteado yo tambien la verdad 25 putos minions loco y esta mid troleando loco joder tengo que ir para arriba yo ahora o que cojones si a este plaga vamos a ir esta por ahi vain yo creo esta arriba la lidia con vain yo no puedo pegarme es que imposible porque vain va pda y suena un minion ostias este tan transmedio combo vegano esto se va a pegarme jaja el veigar va fedadito eh super vaino ostia puta otra vez tio otra vez que puta fumada loco jodemos heavy jodemos heavy no tenia nada yo ni saur ni ulti ni nada no quiero hacerse con dragona un minuto si hay un pound me he echado muy pesado bueno que a ver si voy a ser mordo menos aun esa se puede morir eh no es coña eh ahora si no tiene mana no tiene nada loco que hace que hace que hace que hace que hace que? que pasao? vamos Werly Chan ah esta la otra aqui nada yo me voy a pegar un tiro de la polla de eso la tia te lo digo el otro su normal no viene gilipollas tira que esta full eh puto su normal de mierda loco no ha sido capaz de matar a la otra a un hit de vida cada dia esta siendo una puta fumada si se me ha jugado osea lo del Swain es una locura eh que putisima locura lo de ese hijo de la granja que no se para que subo no se para que subo eh se ha quedado literalmente la Vayne a un hit el Feth ha hecho el combo creo que se lo ha metido por el culo lo ha hecho al revés la lidia no tenia nada en fin y no tiene que venir aqui que han sopeao bueno si hubiera hecho dragón o no mejor ay no debio estar aqui han sopeao y se lo lian 7-1-4 va hombre va fuertota va fuertota la vici ehh si en este punto es que la Vayne ahora se hace lo que quiere mira como me pego una cubo en papel a tu mira mira esta partida esta partida se me esta quitando la mala de jugar con esta partida y no es broma eh pero esto me parece ya una puta fumada de partida osea lo que ha pasado aqui arriba loco es que no quiero jugar es una puntisima fumada es una puntisima fumada como estas haciendo hijo de puta nuestro real creo que esta de todo el rato va va tu muévete conmigo si quiera a saco y podemos podemos carrear esto yo creo que Swain mete miedo al de mira mira que me va a chasear te la ha matado tío uff joder joder te dan culo para dentro tío es que va muy fuerte igualmente eh no ha comprado ya va 1-8 tío es que tampoco podemos ya dar mas va 1-8 claro va 1-8 pues aunque vamos joven aqui con a ver esta troleado ahi la Vayne loco hombre esta troleado si pues en verdad cualquier gankeo se mueren fácil y Vigar me gusta como juega tío al menos como estas jugando voy a vaquear que bueno lo vemos contigo si es en trinque rojo voy a vaquear voy a hacer pues esa ahora un mal mortis en verdad eh wow un mal mortis un mal mortis me tengo hacer eh Vigar lo bueno es que tiene facilidad a ver a todos creo que bueno no no esta bien esta bien Vigar tiene facilidad para gankear en verdad mete la carce mete la R ari es un ultimo muerto fin ve a ver si puedo matar a ari pasa que ari con la ulti ari con la ulti pues jodido esta muerta esta toleandose tia pero mucho menos quedarlo vivo voy a ir para el medio eh voy a ir para el medio eh que estas de ellos pasa que como tengan visión estoy viendo no me jodas lo que te estuvo retrasado de mierda eh el ulti del otro nah pero no tengo rango a pegarles tío no no puedo no puedo realmente quiero eh pero no ay 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 si pero ahi no voy a dar la R gente si me voy a morir si pero ahi no voy a dar la R gente si me voy a morir bueno davien esta aqui la otra eh bueno bueno si me gaitas un poquito o algo me mata esto tío no no muy fede que son 10 putas chicas es infumable yo con senna que cojones hago en vega 3 ataques basicos me mata da un asco mira mira puto su normal este tío me ha amargado el día te lo juro eh joder es que no pero tienes partida normal y corriente tío ha sido no pero esto me parece una exageracion osea lo de esta partida me parece una autentica locura eh pero una locura eh osea lo de esta partida no ha sido normal eh osea le han pegado unas gankeadas en top 24 7 se han muerto 7 veces loco osea lo del nivel 1 que ha hecho pero que se ha cagado de la encima eh que igual no le matan eh si le hacen eso le han estacado a la wave y le quieren matar a nivel 2 pero el tío se ha puesto a pegar con la lidia en la jungla y se ha quedado a un cuarto de vida de ahí viene la muerte oh espero que reviente en plan tío que hagas 10 segundos de tiempo de ahí viene la muerte de ahí viene la muerte son Robusters van 100% de win rate en 20 partidas ya son duo ¿no? pero da igual eso en plan si me da igual es que sean Robusters se me suena la polla lo que estoy viendo es lo que está haciendo Swain claro que también le está ayudando la dragon aquí la booster stripted smooth lo puedo jugar en la partida normal lo tengo agresividad estamos solísimos tío aquí en medio ahí está la Vayne mira ahí la Vayne está aquí la Vayne ya que estoy muerto la Vayne no yo no quiero jugar que amargadura de partida dios te lo juro por dios eh se me quita la gana de seguir con esta ayuda joder siempre que juego Graves siempre que lo juego a la XMS siempre que la partida que lo juego pasa una cosa obviamente rara y asquerosa tío no se puede jugar normal tío es inviable no se es que se amargante esta partida rojo FF a la siguiente no no es que se me está quitando la de jugar lo juro en serio eh osea no no es problema esto hace me parece que lleva una puta formada esto luego hacemos una volume warra y reventamos osea vamos a ver scripted, smurfing, neurobooster osea puedo jugar una partida con un puto su retraso mental o no puedo jugar con un puto su normal me jodas es que esto esta yendo ya de madre esto con los cojones es infumable loco la Vayne y la otro y este tío 2-9 es que no me toque la polla sabes es que se me quita la gana de jugar loco me jodas esto es enserio eh es una puta gasura esto es que no entiendo mira Z ahora y me va para abajo y se pila sabes en plan nadie puse a la linea no entiendo mira otra vez esta leada entonces no se puede jugar al LoL si no tengo presión de linea nunca en toda la puta partida nunca hay presión de ninguna linea es asqueroso no entiendo solo y se me ha quedado no entiendo no entiendo no entiendo Lo que tienen es que es una Vayne, para tirar la torre no puede pegarla al tío, es lo único. Pero estamos a que nos de... Mira, 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 que locura. Sí, sí, se ha peleado partidas, si no es que yo quiera jugar nada. ¡Joder! Escúchame, vamos a hacer un reset de 15 minutos y seguimos, así espero la cena. ¡Gracias! ¡Gracias!